¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú estás siguiendo? Ok, joder, pues. Ahí clave uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! That was a great fight Jesus Christ These fish are strong The famous Bonito Baja What a nice tuna On the ten weight Shilton Helping us What a stopping machine Oh my god Ahí lo tenes It's beautiful It's beautiful It's beautiful It's beautiful At the time We're here We're here We're here